A Victoria Entre Ríos. Está San Bernardo. A Colón, Entre Ríos. Para Mirada. A Córdoba. ¿Se están esperando a un colectivo? ¿Se van de vacaciones? Sí, a Colón, Entre Ríos. ¿Tienes familia? ¿Vas de vacaciones? Vacaciones. Simplemente. ¿Cuánto tiempo? De una semana. ¿Se guarda días para más adelante, para cortar el año? Sí, unos días más a la costa después. Ya fuimos dos veces ya. ¿Es recomendable? Sí, está buenísimo. Más para él que le gusta pescar, le gusta la tranquilidad. Me encanta la tranquilidad de Ríos, así que prefiero yo de Ríos que el mar. ¿Ya está volviendo? Estuve unos días paseando en Maswi. ¿Cómo se encarga el año, hora que ya cortó las vacaciones en enero? Bárbaro. Con mucha esperanza. ¿Con las pilas recargadas? Sí. ¿A Colón, Entre Ríos? Sí. ¿Con familia? Sí, conmigo. ¿Cuánto tiempo se van? Siete días. ¿Tienen familia allá? ¿Ya conocen? No, vamos a Quilas. A Colón. A Colón, Entre Ríos. ¿Una semana? Sí, también. ¿Ya conocés vos? No, primera vez. ¿Y qué expectativas tenés de estas vacaciones? Disfrutar. Vos que trabajás acá, conocés el paño, ves a la gente, estamos en pleno cambio de quincena. ¿Se nota el contraste entre los que llegan y los que se van, la felicidad de los que se van? Sí, sí, se nota. Y hay gente. Se ve las caras cuando vuelven y cuando se van. ¿Vacaciones? ¿Ya están tomadas? Y el fin de semana, el fin de semana que viene ya. Sí, viste que parece que ya no tenés más batería. ¿A dónde? A Colón, Entre Ríos. ¿Se piensa en la vuelta o simplemente hay que disfrutar y en su momento se tendrá que regresar? No, hay que disfrutar. Después cuando volvés, bueno, pero lo principal es disfrutar. Estoy esperando a mi primo, que llega de Chaco. ¿A vos te fuiste a vacaciones? No, todavía no. Unos días nomás para... para descansar unos días. ¿Y cuando vayas llevas al caniche o...? Sí, va conmigo. ¿A todos lados? Sí, sí. ¿Se porta bien en el viaje? Sí, se porta bien. Acabamos de dejar a las chicas que se van para Miramar. ¿Se van de vacaciones? De vacaciones las chicas. ¿Y usted se va a tomar vacaciones? ¿Ya le tocó? Volvemos de Brasil. ¿Hace poco? Sí, hace tres días. ¿Y cómo se toma el año? ¿Cómo se encamina el año sabiendo que falta tanto hasta las próximas vacaciones? Terrible, no quiero ni pensar. ¿Se guardó algunos días para cortar el año a la mitad? Sí, vacaciones de invierno, una semana. A San Bernardo. A San Bernardo, ¿todas juntas? Todas juntas, sí, somos amigas. Esperando relajarnos esta semana para arrancar el resto del año, reponer la energía. ¿Suelen fraccionar días para mitad de año? Yo no, muy duro y parejo hasta diciembre. ¿Se nota en el ambiente las caras de la gente que vuelve? Se nota muchísimo, muchísimo. Y la gente que se vuelve se quiere quedar y la gente que se va quiere llegar, ese es el problema. ¿Cómo está la ruta de tráfico en el cambio de quincena? Complicado, 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 pero bueno, a diferencia de otros años hay mucho menos tránsito que lo costumbre. A Entre Ríos, se van todas juntas, veo, son familiares, son amigas. Amigas, de hermanas, cuñados. ¿Cuánto tiempo se van? Diez días. ¿Volviendo de las vacaciones? Sí, estamos volviendo de Córdoba. De Córdoba, ¿cómo la pasaron? Bien, lindo, nos tocaron re lindos días. Yo en mi caso me arriesgué un poco más porque ellas ya habían arreglado venir en enero, yo renuncié el trabajo. Besito para las vacaciones. Así que nada, yo voy a tener un poquito más de vacaciones y después ya arranco con todo. Yo vuelvo porque vamos una semana, pero después me voy a ir de vuelta seguro. Ah, bueno, perfecto. O sea que siguen las vacaciones. O yo sí.